A causa de la pandemia hemos visto como las familias con necesidad de ayuda se han incrementado considerablemente. Yo quiero agradecer a todas y todos los miembros de la mesa la coordinación y el esfuerzo por llegar al mayor número de familias posible con los recursos que tenemos durante este año tan complicado. Sé que hemos llegado a ayudar a muchos y muchas elbenses y que lo que ha ocurrido aquí en Elda de trabajar unidos no ocurre en otros sitios. Pero la situación de pandemia continúa y no sabemos cuándo acabará. Desde la mesa ISAE todos los años se ha organizado alguna recaudación benéfica, por ejemplo, a través de una obra de teatro o de una cena solidaria. Este año no ha sido posible por la pandemia. Por eso lanzamos esta campaña para recaudar fondos para las familias que se atienden desde estas ONGs y que puedan tener unas Navidades más felices. Ahora le pido la palabra a Ismael de Cusroja. Bueno, pues como ha dicho Alba la concejala, de esta mesa la integramos varias ONGs y yo lo que os voy a comentar es el tema del BISU. Se decidió hacerlo por BISU precisamente para que no haya contacto económico ni contacto tal para evitar el riesgo de propagación y entonces el BISU, como ya sabéis, que habéis visto en los carteles, es un BISU que se organiza para esta mesa, que todo lo que se va a recaudar es íntegro para la mesa y luego se decidirá en esta mesa a quién se dedica y cómo se dedica. Lo digo porque como la cuenta BISU no la ha cedido la Cruz Roja de Alicante, da la impresión de que se está donando solo a la Cruz Roja. No, se dona a la mesa ISAE y a todas las asociaciones que la componemos durante la fecha que va a durar la campaña y a partir de ahí ese dinero se reparte en lo que consideremos dentro de esa mesa todas las ONGs con la concejalía al frente. Yo lo que quería decirle a la gente como Cruz Roja y sobre todo como componente de la mesa ISAE que por favor que colaboren. Esto es muy importante porque cualquier ONG podía haber hecho su propia campaña y sin embargo nos hemos unido dentro de la mesa los componentes para decir cuanto más mejor y cuanto más ayudemos mejor. Desde un euro se puede ayudar. La campaña dice un euro pero el que quiera donar más puede donar más. Pero un euro puede donarlo todo el mundo. En Elda somos ya casi 53.000 habitantes. En fin, ahí lo dejo. Hola, buenos días. Desde Consigna Solidaria y nuestros compañeros Grupo Abril invitamos a todas las personas que se unan en esta campaña, que colaboren con un eurico. Es importante porque de uno a uno pues llegamos a un buen número y ayudamos a muchas más familias. Gracias. Bueno, agradecer también la presencia de los medios de comunicación, la presencia de las ONGs a la rueda de prensa de hoy y sobre todo agradecer el trabajo tanto a la Concejalía de Servicios Sociales como a las ONGs, como a Consigna Solidarias, a Cáritas, a Cruz Roja, a Rotary y a Grupo Abril, el trabajo inmenso que han realizado durante estos meses. Ya venían realizando un trabajo encomiable, pero aún más durante estos meses de pandemia donde, bueno, todos sabemos que hemos sufrido una crisis sanitaria, pero que han ayudado a paliar esa crisis social que ha conllevado esa crisis sanitaria. Y yo creo que el reconocer tanto el trabajo de la Concejalía de Servicios Sociales como el trabajo de todas las ONGs es algo que todos nos debemos en esta situación. Además, también quería agradecer a todos los que han hecho posible que esta campaña salga adelante. A, bueno, el vídeo, por ejemplo, que se va a difundir a través de redes sociales, lo han hecho jóvenes del coworking, o también a aquellos que han diseñado los carteles y todo el material gráfico para poder llevarlo a cabo y llevar a cabo esta campaña que creo que es tan importante. Por último, yo quería reiterar la invitación a toda la ciudadanía a participar en esta campaña, a donar lo que puedan para que podamos seguir llevando a cabo ese trabajo tan importante. Pensar todo lo que han hecho, tanto la Concejalía como las ONGs, durante estos meses y cómo tenemos que, desde la ciudadanía elense, colaborar y ayudar y agradecerles a través de estas donaciones, todo ese trabajo que han venido realizando, que la gran mayoría es trabajo voluntario, es trabajo que se ponen día a día a poder llevar a cabo, renunciando a muchas cosas, pero por un bien que es el bien común de todos y de todas. Por eso, repito, reitero que es muy importante que todos y todas participemos en esta campaña. Yo no tengo nada más que decir. No sé si, Mael, tienes... Se nos había olvidado algo muy importante, se nos había olvidado algo muy importante, y estábamos comentando, Alba y yo, la fecha de duración de la campaña. Sí, bueno, la campaña se puede empezar a donar hoy mismo hasta el día 31 de diciembre. ¿Y podéis recordar también el número? El número, sí, lo que está mal, el 01406. 01406. Es importante que cuando la gente en el... Sí, sobre todo porque hay... Hay incluso en Bitfunk, digo porque yo ayer ya... En Bitfunk pone hacer un donativo y ahí, exactamente, ahí es donde tienes que meter el número, no tienes que ir al listado telefónico y meter ese número, sino pone en la opción de Bitfunk, pone hacer un donativo y ahí, cuando pone hacer un donativo, ahí es donde hay que marcar ese número... El 01406. ¿Vale? Simplemente para que también la ciudadanía tenga claro a la hora de utilizar estas nuevas herramientas que, bueno, al final son muy nuevas y a veces cuesta un poco ponernos en marcha. A mí me costó un poco, con lo cual por eso quería dejarlo, que era desde allí donde se tenía que tomar más. Lorena Pardo de Radio Elda pregunta ¿cuántas personas habrá podido atender como Mesa y SAE durante este año o durante la pandemia? Durante la pandemia más de mil familias. No tenemos el número exacto porque es complicado. Memorias, por ejemplo, servicios sociales hacen a principio del año que viene y bueno, es complicado saber un número exacto, pero son más de mil familias. ¿Alguna pregunta más? Pregunta Marta del Valle si la cifra se mantiene de personas atendidas. A ver, no es lo mismo durante el estado de alarma, el volumen de llamadas, como he comentado en otras ocasiones, era muy alto, eran semanas que habían 500 llamadas, ese número no se mantiene igual a haber tendido, pero es cierto que la crisis no ha terminado y que siga habiendo familias con necesidad, familias nuevas que llaman a servicios sociales o que van a las ONG dando ayuda. ¿Pregunta que sí? Una estimación del descenso. No, no le puedo decir un número. Además, es que tendríamos que sumar también a cada ONG los que atienden, más los de servicios sociales. Yo sé las ayudas económicas que estamos dando desde servicios sociales. Las juntas que hemos aprobado, pero los números exactos de cada ONG en estos momentos no los tenemos. Gracias. 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 Gracias.